Buenas tardes soy Julián Heredia y yo soy Jaco Abel y nada estamos aquí porque queremos recomendar un pedazo de disco que pronto va a salir a la venta titulado El llanto de la guitarra de mi gran amigo Pedro Sierra un pedazo de disco redondo una producción magnífica súper moderno y ahí hay que perderse hay que perderse un abrazo de misión